Música Miles de familias completas se acercaron este 1 de noviembre a los cementerios para enflorar a sus seres queridos. Desde tempranas horas en el cementerio general de la zona 3 de la capital, desde las afueras de este camposanto se vivió un ambiente lleno de color, tradición y ventas de comida para recibir a los visitantes. A los guatemaltecos se les ofrecían los servicios de limpieza de nichos, alquiler de escalera, riego de agua, limpieza de nichos o corte de grama del jardín. Música En un trabajo en conjunto de la Policía Nacional Civil, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Salud, la Cruz Roja y la Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red, cuerpos de bomberos y Municipalidad de Guatemala establecieron un puesto de control para velar por la seguridad y una clínica móvil para asistir a los visitantes. Asimismo, el comisario Estú Velasco indicó que desde el pasado fin de semana la presencia policial se ha incrementado en los 656 cementerios a nivel nacional. Para Deseate me informó Noé Pérez Música 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 Música